¿Cómo evocarte moreno del milagro, después de tanto olvido y mansedumbre? ¿Cómo recuperarte sentencia azul y blanca para las voces indiferentes? Me consta tu martirio de pobreza y guerra, cuando las invasiones de los piratas del mar, también tu soledad después de Belgrano y los soldados de la pureza. Con el tiempo llegó el asombro, junto a la cordillera de la epopeya y los granaderos de lo imposible, la luz de Chacabuco, la sombra de Cancha Rayada, el nuevo sol de Maipú y siempre tu tambor, trasladando a los pechos criollos el coraje de la tierra. Luego de San Martín, seguiste el camino blanco hasta la América total, mientras las provincias unidas separaban los júbilos y la bandera. Argentina, Chile y Perú recibieron tus redobles militares, cuando el proyecto de la independencia era un desafío de sangre y gloria. En el regreso a la paz, descubriste todo el cielo y el sencillo pañuelo de la comarca entrerriana. Fue en Gualeguay, donde Genara Correa lavó tus heridas y fundó tu dicha. Fue junto al río Minuán, donde tus manos levantaron el rancho y guiaron los remos en noches de incertidumbre para tu destino pescador. En la ciudad de Rocamora nacieron tus hijos, entonces tus redobles de muerte se hicieron arrullo costero. Tu tambor de órdenes vibró sugerente ante los llamados del amor. ¿Cuántas mañanas de luz, junto al puerto Barriles, te imaginaste otra vez soldado desafiando las alturas detrás de la consigna del ilustre Correntino? Bueno, cierta vez te vistieron de gala e invitaron a tus manos gastadas a entusiasmar al pueblo en el teatro del centro. Otra mañana de mayo despertaste la plaza provinciana con una marcha solemne junto a los niños de blanco. Después regresaste definitivamente al rumor del barrio humilde, lejos de los soropeles y los pulgones de la gloria, sin homenajes en las efemérides cantadas, para dormirte en el sereno otoño con el santito y la cruz de siempre, mientras el himno de los hombres libres ganaba un eterno suspiro en tu tambor de libertad. Hoy necesitamos tu parche golpeado para convocar de nuevo a los pechos valientes. Es indispensable que vuelvas sobre las huellas dormidas del espíritu argentino y nos ayudes a encontrar la verdad oculta, la dignidad vencida y los sueños olvidados. Bruno Alarcón, que en los cielos define la carga de emoción y los recuerdos que debemos la fortaleza de nuestras almas, la consagración del maestro, el desafío cotidiano de los obreros del alma y por los siglos de los siglos te debemos la sonrisa de la patria. Gracias.